¿Qué quiere decir? ¿Triste, loca o mala? Y el estribillo, el estribillo quiere decir que un hombre no te define, tu casa no te define, tu carne no te define. Es exactamente eso. Habla sobre la autonomía de las mujeres. Es un grito feminista, sí. ¡Vamos juntos! 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!